Esta función, 2 elevado a x, ¿qué hago con ella? Me la como con papa, voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito a lo bestia. ¿Cómo es lo bestia? Haciendo una tabla. Cojo el 1, el 10, el 100, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 10 es 1024. ¿Tú fiestas cómo crece? Y 2 elevado a 100 te da 1 por 10 elevado a 30. Es decir, 1 seguido de 30 es 0. Una brutalidad. Conforme esto se va haciendo más grande, esto también se va haciendo muy grande. De hecho, más grande que la otra. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x es más infinito. Ahora bien, si te coges números negativos, menos 1, menos 10, menos 100, ¿cuánto es 2 elevado a menos 1? Recuerda que en las potencias, cuando había un menos en el exponente, se podía poner en el denominado. Esto sería un medio. 0,5. Ahora, si tú te coges 2 elevado a menos 10 es 1 partido 2 elevado a 10, que es 1 partido 1024. Que es 0,0009. ¿Está claro a qué tiende esto, no? Y si coges menos 100, te vuelves loca. 0, todo el mundo de 0. Entonces, ¿esto a qué tiende? Cuando x tiende a menos infinito, la y tiende a 0. 0 por arriba. Esta gráfica es una cosa así. 0 por abajo sería menos 0, pero ahí te da 0 positivo. Esta función 2 elevado a 0,1 pasa por el 0,1. Por aquí crece muy rápidamente y cuando tiende a menos infinito, se va acercando al 0, pero nunca lo toca. Y eso es todo lo que tienes que saber de las funciones.